Para todos los papás de su día, que todos les digan besos, abrazos, porque vienen de su centro, mucho amor, me dio, me dio. Para todos los papás de su día, que todos les digan besos, y me voy a contar con mamá, yo recuerdo esta rutina, que vemos a cada mañana, en los momentos fáciles y silencio, que se fue cerrado, que nuestro amor hay buen secreto, que nos vemos en el asunto, que de la poeta, que aún no nos vemos en el asunto, ¡Con mamá, yo recuerdo que nos vemos en el asunto, que de la que nos vemos en el asunto, que de la que nos vemos en el asunto, Vuelve pensando en el pueblo que yo me paso con una cantadora En valor y magnífico ¡Adiós! 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 ¡V將ners! ¡Vengan! ¡Vengan! y y y y y y No, 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 no En todo amor, aquí viví